Fue radicado un proyecto de ley para suspender la libertad condicional y los beneficios carcelarios de personas que hayan cometido delitos sexuales. El propósito es castigar de manera ejemplar a los abusadores que en su mayoría atacan a menores entre 8 y 14 años. El 10% de la población carcelaria en Colombia purga condenas por delitos sexuales, conductas que para muchos no deberían tener ninguna clase de beneficios para los infractores. A mí me parece que una persona que comete ese tipo de delitos debería pagar con todo el rigor y aplicarle la ley al máximo. Comportamientos que preocupan a congresistas, quienes por medio de un proyecto de ley esperan eliminar la libertad condicional y otros privilegios para quienes cometan estos delitos. Hoy hay más de 7 mil personas recluidas por acceso a carnal violento y hay 5 mil por acto sexual abusivo. O sea, estamos hablando de casi 12 mil, que es una cifra verdaderamente alta. Dejarlos libres es poner al resto de la sociedad en peligro. Por su parte, algunos penalistas sostienen que iniciativas como estas pueden ser muy drásticas y afectan a personas que son condenadas injustamente. Ya nuestro marco normativo contempla los criterios por los cuales debe imponerse una medida de aseguramiento y adicionalmente porque rayaría con principios tales como la presunción de inocencia. Según el INPEC, 7 mil 152 hombres y 88 mujeres fueron condenados por actos sexuales con menor de 14 años en 2018. En el mismo año, por acceso carnal abusivo, fueron sentenciados 5 mil 848 hombres y 64 mujeres.